Vamos a Quincho del Chiquito, el Templo de la Amistad, y está nuestro compañero Héctor Martín Galeano con el presidente de la Sociedad Rural. Así es, Rodrigo, porque una de las promesas de campaña de Macri cuando era candidato a presidente era, si llegaba la primera magistratura, reducir 5% anualmente y gradualmente también las retenciones al agro. Una promesa que empezó a cumplir en el día de ayer en Pergamino, un tema que incluso trató Juan Isitroni en el piso en ATP, y fue por supuesto bienvenida por todas las patronales del campo, por todos los sectores vinculados a la producción agrícola y ganadera. Y por eso estamos aquí con Juan Arauz Castex, que es el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, que obviamente saludaba esta medida. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Aclaro, soy ex presidente. Es verdad, ex presidente. Sí, hace 32 años vivo en Santa Fe y hace 30 que participo en la Sociedad Rural. Fui vocal, secretario, vicepresidente, presidente, y ahora soy vocal de nuevo. ¿Qué lectura en principio hace entonces? Obviamente es positiva, pero ¿cómo cree que puede continuar la aplicación de esta medida? Y sobre todo, con esta segunda parte del anuncio de Macri ayer de decir, ojo, que vamos a ser implacables con los evasores. También fue un mensaje a un mismo sector, evidentemente, que había sido antes beneficiado con esta medida de la reducción de un 5% de las reacciones. Bueno, una lectura de tres aspectos, diría yo. El primero, el cumplimiento de una promesa electoral es poco común en la Argentina, entonces es una desatisfacción que siendo una promesa aspirada por el agro hace mucho tiempo, la cumple inmediatamente. La segunda lectura es, por lo tanto, le aclaro que las retenciones que se disminuyen son el 5% por año de la soja. Todas las demás retenciones se eliminan por completo. La cuestión es que la hemos tomado con mucho beneplácito, porque venimos reclamando eso hace muchos años, no por una cuestión de intereses sectoriales, sino porque económicamente al país le ha traído mucho daño el no saber manejar, implementar medidas económicas macro que traen los efectos contrarios a los que se supone que las inspiran. Así que esos tres aspectos, en todo caso es todo positivo, se espera que la producción empiece a funcionar más fluidamente de nuevo, sobre todo si se siguen cumpliendo otras promesas electorales, fundamentalmente la de combatir la inflación, veneno generalizado para todos los aspectos de la economía y la vida social, y para el trabajo, es el peor de los impuestos a la gente más pobre, la gente que sufre las consecuencias del peor de los impuestos es la que menos tiene, que es lo contrario a lo que se supone un buen sistema impositivo. Si se combate la inflación, la producción va a trabajar con mucho más, la producción, el comercio, la industria, todos van a trabajar con mucha más eficacia. Se puede aspirar a multiplicar la producción. Si se multiplica la producción, y la última parte de la pregunta es la disminución de las retenciones, en primer lugar, normaliza una situación no sólo anómala, sino una enorme injusticia. De nuevo, lo sufren más los de menores recursos. El pequeño productor le sacaban del precio final, parte del precio original de la soja, que si bien es un impuesto que se aplica a la explotación, los exportadores cuando le compran a los acopiadores y a los acopiadores a los productores ya han descontado y finalmente el que paga el precio todo es el productor. Cuando el pequeño productor no tiene rentabilidad, le sacan el precio sin preguntarle si gana o pierde, es una injusticia grosera. Y además recaudan poquísimo. Hay productores que pudiendo estar por encima del mínimo no imponible de ganancias, al sacarle el precio pasaron a tener pérdida. Esos no son contribuyentes de ganancias, ahí perden plata. Puede ser poca, pero se llama justo. Pero si a mí me estimulan a producir porque algo de ganancia tengo y produzco el triple, entonces esa plata que dejan de perder es el triple. Evidentemente, cuando uno habla de la producción del campo, habla de la producción agrícola y también de la producción ganadera. Con la expectativa en la campaña de una posible devaluación, un descuento de este 5% para la soja, como usted bien decía. Sin embargo, antes de que todo esto suceda, en muchos ámbitos vinculados a la industria cárnica, a la comercialización y a la venta, obviamente, de estos productos, ajustaron los precios hasta en un 30%, esto se puede verificar en cualquier carnicería de barrio. ¿Qué responsabilidad tiene el productor ganadero o es una responsabilidad que tiene la cadena intermedia antes de llegar a la góndola, antes de llegar a la vitrina de la carnicería? ¿Por qué hubo esta explosión, este aumento desmedido en la carne que cualquiera de nosotros puede verificar y que, como usted bien decía, afecta principalmente a los estratos más pobres? Bueno, es muy interesante que siempre se trata de encontrar la causa y el efecto de una manera muy simple y directa, cuando en realidad las causas por las cuales los precios de la economía suben, son variadísimos. En el momento en que sacan las retenciones y en el momento en que se toman medidas que pareciera que va a beneficiar al campo, sube el precio de la carne en Liniers y en las carnicerías, no es directamente una causa y efecto de esa única motivo. En realidad, todos los precios de la economía están subiendo, se han adelantado aumentos de precios generalizados en todos lados, que es lo habitual cuando los procesos inflacionarios llegan al punto de no retorno, entonces la inflación se potencializa porque el comerciante o todo el que gana, el comerciante, aplica precios preventivos mayores a la propia inflación, previendo ya la futura inflación. Cuando se habla del ajuste, como si fuera que es una medida voluntaria de hacer una devaluación, a veces la devaluación se hace sola o a veces hasta hecha y las consecuencias son estas. Y por informar mal a la población de estas cuestiones técnicas, se preocupa más por echar las culpas de analizar los fenómenos económicos en sí mismos. Hay un fenómeno tan sencillo como este. Cuando hay rentabilidad, cualquier negocio crece, no el negocio que tiene el negocio, el negocio en general, la ganadería en general, acá se pasaron de 20, 30 millones de toneladas a 100 y sabemos que se pueden hacer 200. Entonces a esa misma pregunta de la advertencia del presidente Macri acerca de que iba a ser inflexible con los evasores, no recuerdo ningún presidente que no haya dicho lo mismo en todos los casos y en todos los tiempos. La evasión es un mal como el narcotráfico o como la corrupción. También se pueden ver las causas de la evasión. Si la evasión no se combate y además se la promueve, y si el primer evasor es el Estado Nacional cuando tiene la mitad de sus trabajadores en negro, porque la mitad de los trabajadores son negros que tienen muchos bonos no computables. Entonces la evasión es muy difícil de combatir si no se da el ejemplo de arriba para abajo. Y si no se dan las condiciones para que el productor no se sienta estafado. Yo no digo que evada por eso, ni siquiera digo que evada, que evada más que otros sectores. Hay que combatirlo. Lo que creo que quiso decir Macri con esto es que sacar las retenciones desfinancian a un sistema de recaudación actual que tiene el gobierno. Como es correcto sacarlas, el gobierno tiene que financiarse de otra manera. ¿Cuál es la manera más justa del impuesto más progresivo que hay? Es el impuesto a las ganancias. Entonces exige que ahora menos evasión que nunca. Porque ahora el productor va a pagar ganancias que antes no pagaba. La última, Juan, y nuevamente gracias por haberse acercado hasta el móvil aquí en el quincho de Chiquito. Habitualmente se escuchaba a los dirigentes de la sociedad rural hablar de la necesidad de recuperar la república o de recuperar la vida institucional del país y hoy sigue siendo un tema tal vez principal de la agenda periodística y política, una decisión que adoptó el presidente Macri, se lo pregunto a usted ya como observador de la realidad, como lector de periódicos, la decisión de por decreto designar a dos miembros en la Corte Suprema de Justicia. Una decisión que hasta Daniel Zapsay, que uno podría decir que es un abogado que ha estado ubicado siempre frente al kirchnerismo, ha calificado como bochornosa. ¿Lo ve también, lo identifica como una de las maneras de empezar su gestión menos auspiciosa o qué mirada tiene sobre este asunto? Muy interesante la pregunta. Para ser muy preciso, ya no le hablo como observador ni como lector de diario, sino como abogado, que también soy, ¿no? En primer lugar, lo que hay que contemplar si es jurídicamente correcto y válido, si es constitucional o inconstitucional. Lo que hizo el presidente es absolutamente constitucional, está expreso en la Constitución un artículo que dice que puede nombrar en comisión a los jueces, a todos los funcionarios en la época de receso del Congreso, al referéndum de la aprobación posterior. Siendo válido eso, ya es incuestionable desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, los cuestionamientos, sobre todo el de Daniel Zapsay, que es un gran constitucionalista, Alejandro Carrió, otro gran constitucionalista, y todos los que yo he leído que critican, me parece bien que critiquen, está muy bien. Yo no lo critico, porque si somos muy, muy sinceros, cuando vemos el modo en que se nombra quién lo nombra y a quién nombran, los tres elementos, si son valorados, puede uno entender que una medida excepcional, como es nombrar en comisión a los jueces, se puede tomar. Ahora, cuando vemos que hay nombramientos de personas realmente no idóneas, de formas, digamos, por ejemplo, cuando las mayorías automáticas del Congreso votaban las leyes sin discusión, leyes que son constitucionales, tienen la mayoría y votaban, pero todos sabemos que son prácticas muy deleznables desde el punto de vista republicano. Hubiera comido que no se tomaran ese tipo de decisiones. Vamos a ver el resultado. La Corte quedó integrada por tres miembros. El doctor Lorenzetti, el doctor Ajaíton de Nolasco y el doctor Maqueda. Ahora, esos tres ministros son excelentes ministros, son tres. Nadie se ha puesto a pensar cuál es el mejor número que tiene que tener la Corte en sus integrantes. Estos piensan que si el número le conviene al que lo está modificando, tiene una intención aviesa. Cuando en realidad habrá un número mejor que otro. A lo mejor 40 miembros de la Corte es una Corte pesada. A lo mejor dos miembros es una Corte insuficiente. ¿Cuál es el mejor número? El número mejor ha de ser el que decía la Constitución de 1853, que todos ignoran que la Constitución de 1853 establecía un número fijo del ministro de la Corte. ¿Ustedes saben cuál era ese número? Cinco. Nueve. 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 Como lo propuso Menem después de los 90, ¿no? Lo propuso. Nueve lo propuso. Frondici, Ilia, Alfonsín y Menem. Uno de ellos propuso 11. Ninguno a lo mejor se puso a pensar cuál es el mejor número tampoco. El número puede haber sido cinco. Mi padre fue ministro de la Corte. Y el socio de mi padre, mi primo hermano, el doctor Molino Conor, fue ministro de la Corte. De mi gran intimidad. Mi padre de cinco y el doctor Molino Conor de nueve. Destituido Molino Conor, ¿no? Yo fui defensor de él. Justamente, un excelente jurista, honesto y extraordinario ministro de la Corte. Y la Corte no era tan mala como se dice, ni tan buena son todas las demás. Son todas cortes que tienen su contexto institucional en un momento dado. Pero ha sido una corte que ha tenido a Ollanarte, es una corte que ha tenido a Pablo Arramel, a Levene, y a Molino Conor, y a Boyano. Sí, también han tenido a Nazareno, ¿no? ¿Nazareno usted lo conoció? No, no, pero lo leía, lo seguía, seguía su actuación por los periódicos. Hay ejercicio como periodista, que yo lo hago habitualmente porque es un tema que me atañe. Ahora le voy a contar un diálogo que tuve con mi padre y con el Molino Conor. Sí, puede ser en un minuto porque estamos redondeando el móvil. Le digo a mi padre, ¿qué es mejor, la corte de 5 o de 9? Y me dice, de 5. Es la de 5, ¿no? Había sido. Y le pregunto a Eduardo Molino Conor, ¿qué es mejor, la de 5 o de 9? No, de 9, me dice. Y digo, 1 o 2 me está engañando porque entonces se empiezan a mirar y se sonríen y al final me dice, mi padre es mejor de 9. ¿Por qué? Por ejemplo, porque una corte de 5 no es una corte de 5, es una corte de 3. Y una corte de 9 es una corte de 5. Porque con 5 hago mayoría y con 3 hago mayoría en ambas cortes. Una corte de 3 es un número muy insuficiente porque puede influirse desde el Poder Ejecutivo la opinión de algún ministro por alguna razón, con lo cual es una corte vulnerable. Mientras que si es una corte de 9 no lo es. Este tema es un tema que lo tengo muy estudiado hace muchos años porque usted ve que lo tengo en mediación con este problema, pero es interesantísimo. Si usted quiere una buena opinión y como verá que yo la tengo fundada, me parece una excelente medida que se hayan apurado a nombrar. A dos extraordinarios juristas, uno de ellos es nuestro, entonces, ¿no? Es un extraordinario jurista con grandes antecedentes. Y es oportunísimo que lo hagan y van a convertir la corte de 5 rápidamente. Y después vamos a ver el Congreso que le dé, como dice la Constitución, el acuerdo antes que termine el periodo de sesiones. Muchas gracias, Juan. Al contrario. Bueno, Rodrigo, estamos hablando con Juan Arauz Castex, de la Sociedad Rural de Santa Fe. Y además, este último detalle que nos prendió, yo lo desconocía, el doctor Arauz Castex había sido además el abogado de Molino Conor, aquel ex ministro de la Corte durante los 90, y fue su abogado durante el proceso de destitución de Molino Conor. Así que dos temas importantísimos de la agenda nacional del día de ayer y hoy lo estuvimos charlando aquí en ATP. ¡Suscríbete!